La Juez de Control ordenó una investigación a la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para investigar las agresiones de las que se señalaron haber sido víctimas Georgina N. y Eduardo N., presuntos responsables del ataque con explosivos que se registró afuera del restaurante Barra 16-4. Esto tras declararse privada la audiencia de formulación de imputación que obedece a la causa penal por los delitos de homicidio calificado en contra del dueño Mauricio Salvador Romero y el gerente del establecimiento Mario Alberto Hernández, además de homicidio en grado de tentativa en agravio a cinco personas. Ante la solicitud de los inculpados que argumentaron que buscarían un representante legal, la audiencia se suspendió probablemente hasta el día de mañana. La licenciada en turno de la Defensoría Pública fue la primera en pedir una audiencia privada tras las agresiones y amenazas que presuntamente recibieron los inculpados. Su petición la respaldó Eduardo N., quien vestía una camisa azul y se le alcanzaba a percibir un pequeño derrame en el ojo izquierdo. Dijo que además temía por la integridad de su familia. La abogada defensora tomó la voz para solicitarse le diera vista de la agresión a derechos humanos y la juez lo concedió, al igual que una investigación que ordenó a la Fiscalía. Por su parte, el representante del Ministerio Público hizo lo propio al señalar que familias de las víctimas de homicidio han recibido amenazas, mientras que la asesora jurídica insistió con la audiencia privada. Las variantes identificadas en Guanajuato incrementaron a 271 casos. La delta, considerada más contagiosa, también ha ido en aumento. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, la variante, que no tiene nombre aún, es la que más casos presenta con 144, sin embargo, de ella le sigue la delta ya con 44 casos. Los primeros casos de esta variante fueron identificados en julio pasado en dos jóvenes, uno de San Miguel de Allende y otro de Guanajuato Capital. Por otra parte, con los incrementos de casos en las últimas semanas en Guanajuato, se coloca en el sexto lugar en tasa de casos activos de coronavirus a nivel nacional. Es decir, tiene el 7% de los casos totales a nivel nacional con posibilidad de contagiar, que suman actualmente 62.090. También en coronavirus, Guanajuato termina la semana con una escalada de defunciones a causa del virus, registrando 52 pérdidas más. Entre las defunciones se encuentran tres jóvenes menores de 25 años que no vencieron al virus, dos mujeres originarias de León de 21 y 22 años respectivamente y otra mujer de San Felipe con 24 años de edad. De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, apenas 10 se encontraban vacunados con alguna dosis contra la COVID. Los 40 restantes, a excepción de los fallecidos jóvenes, no acudieron por ninguna vacuna pudiendo acceder a ella. Así, la entidad suma un total de 12.821 de defunciones en lo que va de esta contingencia sanitaria. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado en el portal y a través de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semana.